...de lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazarete, levántate y anda. Se unió la fe de este hombre, se unió la fe de Pedro y Juan, y se unió el propósito de Dios para que este milagro sea llevado a cabo. Este milagro que Dios tiene para ti en esta noche, a través de la radio, a través de YouTube, es para que tú testifique de la grandeza del poder de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios siga siendo enaltecido, así como lo hizo este hombre después de haber recibido este milagro poderoso en la cruz. Del calvario que dijo Jesucristo, que por sus llagas nosotros íbamos a ser curados. Y tú has sido y vas a ser curado y curada en estos momentos, solamente lo que necesita es confiar en Dios. Y en la palabra profética, Isaías 53, versículo 4 en adelante, que dice que por sus llagas, tú has sido curado, yo he sido curado, y reprendemos toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, no tengo oro ni plata, ay, 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 pero lo que tengo te doy. Pedro tenía algo poderoso, lo que había recibido en el capítulo 2 del libro de los hechos. Él tenía algo especial, y fue que él había recibido el poder del Espíritu Santo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y después de diez días llegó ese glorioso momento, donde dice la palabra del Señor que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Cuando hablamos de Espíritu, hablamos de poder. Nada se puede mover si no es a través de una fuerza de Espíritu. La fuerza del Espíritu Santo, la fuerza activa, es la que lleva a cabo los milagros genuinos en la vida del hombre, en la vida de la mujer. Pero lo que tengo, te doy. Ahí viene la palabra profética. Te doy, te doy. Te voy a dar algo especial. Algo que tú has estado esperando por muchos años. Y aquí viene en esta palabra profética. Y él atentamente, como tú estás atentamente ahora mismo, esperando este milagro en tu vida, dice Pedro, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, tú que estás tento ahora mismo, recibe esta palabra profética, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, yo te digo ahora mismo, de Nazarete, en el nombre de Jesús de Nazarete, levántate, en el nombre de Jesús de Nazarete, sed sanado de ese azote, en el nombre de Jesús de Nazarete, recibe el milagro de ese cáncer que va a desaparecer, de ese sida que va a desaparecer, de esa tuberculosis que va a desaparecer, de esos pies planos que van a coger forma, en el nombre de Jesús de Nazarete, lleva la palabra profética ahora mismo, del milagro que Dios va a hacer en tu vida. Si eres ciego recibirá la vista, si eres sordo recibirá la audición, en el nombre de Jesús de Nazarete, si eres mudo la lengua va a ser soltada, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazarete, que es sobre todo nombre, recibe el milagro ahora mismo, como este hombre a la puerta de la hermosa, así estás tú ahora mismo en la radio, está frente al internet o a tu teléfono celular, que ha puesto Radio Nueva Esperanza en YouTube, la esperanza todavía tiene que seguir, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazarete, dice la palabra del Señor claramente, de lo que tengo te doy, del Espíritu de Sanidad, el Espíritu Santo, que Dios ha dado nuestras vidas para que sean transmitidos, y pueda recibir el milagro que tú has estado esperando, en el nombre de Jesús de Nazarete, que es sobre todo nombre, la fe tuya, la fe mía, y la voluntad de Dios, y el milagro, es hecho ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazarete, yo te digo, levántate, y anda, levántate, si eres cojo, en el nombre de Jesús de Nazarete, ahora mismo, si está muerto, recibe vida, recibe vida, porque Jesucristo, resucitó a los muertos, y si hay alguien en estos momentos, que le crea a Dios, puede ponerle este video a cualquier muerto, y recibirá vida, en el nombre, de Jesús de Nazarete, y raquetará mazoa, recibe vida, aquello que está muerto, ahora mismo, en el nombre, de Jesús de Nazarete, levántate, y anda, levántate, y anda, en el nombre, de Jesús de Nazarete, que es sobre todo nombre, para la gloria, y la honra del Señor, y este cojo, sus tobillos, fueron fortificados, comenzó a andar, comenzó a caminar, recibió el milagro, como tú lo vas a recibir, en estos momentos, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazarete, que es sobre todo nombre, y tomándolo, dice, por la mano derecha, le levantó, y al momento, se le afirmaron, los pies, y los tobillos, y saltando, salta ahora mismo, salta ahora mismo, salta ahora mismo, en el nombre, de Jesús de Nazarete, recibe el milagro, que ha estado esperando, ahora mismo, en el nombre, de Jesús de Nazarete, di conmigo, estas palabras, por la llaga de Cristo, he sido sano, por la llaga de Cristo, he sido sanada, y recibo mi milagro, en estos momentos, en el nombre, de Jesús de Nazarete, que es sobre todo nombre, y raqueta, ramazoa, para tu gloria, y para tu honra, oh Jehová Dios, todopoderoso, testifica, de este milagro, que Dios ha hecho, en tu vida, llámano, para la gloria, y la honra del Señor, donde quiera, testifica, del milagro, que Dios ha hecho, en tu vida, a través de la radio, y a través de YouTube, para la gloria, y la honra del Señor, Radio Nueva Esperanza, la voz de Dios, en la noche, y en la madrugada, recuerda, que nuestra dirección, postar es, Radio Nueva Esperanza, P.O. Box, 1568, Camp de New Jersey, 08, 105, escríbeno, para saber, acerca, de lo que Dios, ha hecho en tu vida, Dios te bendiga, y Dios te guarde, y se traerá, hasta la próxima, para la gloria, y la honra, del Señor, gracias a Dios mío, por este mensaje, gracias por las sanidades, gracias por las liberaciones, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre, a ti sea toda gloria, y toda honra, amén, 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 gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo,